El Consejo Superior en la sesión anterior estableció claramente qué se debía hacer con los fondos. Una comisión de presupuesto decidió que los fondos debían ser puestos en resguardo, en una cuenta sujeta a intereses y en realidad en resguardo por el desfinanciamiento que en realidad se está haciendo de esos fondos, es un proceso de subevaluación de una pérdida de activo y bueno, solamente eso se había definido ya en la sesión anterior, ahora se reafirmó nuevamente que durante 90 días se establecerán esos fondos en una cuenta bajo interés y por supuesto, mientras tanto, queda abierta la propuesta de presentación de proyectos para ver realmente qué actitud se va a tomar en el Consejo Superior con respecto a los fondos. Eso es, sencillamente, nunca los fondos han sido utilizados, como se ha dicho por algunos lugares, lo que se ha hecho sí y que creemos que es necesario resguardar el activo. El resguardo del activo es poner los fondos a intereses y después los distintos debates llevarán a donde querríamos utilizar los fondos disponibles. ¿Se percibió en la sesión? ¿Advierte que hay necesidad, premura por darle destino a esos fondos? ¿De hecho hay un proyecto presentado por parte de estudiantes? Uno creería que sí, es decir, a ver, acá va a haber un abanico de propuesta quienes van a sostener los principios que dieron origen en el 2009, digo, de no utilizar los fondos. Quienes van a querer utilizar los fondos, algunos como el proyecto de los estudiantes de dinámica, que sostienen la necesidad de un 50% a las investigaciones socioeconómicas, ambientales, y seguramente van a presentar otros proyectos donde los fondos van a querer ser utilizados o no, no sabemos realmente. Lo que sí debemos de una vez por todas terminar con eso, porque los fondos hoy en día cuando la Secretaría de Política Universitaria mira el recorrido financiero de nuestra universidad los fondos se observan.